Perder a una mascota es algo muy doloroso y que no todo el mundo llega a comprender. Para las personas que han tenido un animal de compañía, este se vuelve un miembro más de la familia y con su pérdida se genera un gran vacío. Por eso en este vídeo de Psicología Online te explicamos las fases del duelo por la muerte de un perro y cómo superar esta situación tan dolorosa. Fases del duelo por la muerte de un perro La primera fase es la de la negación. Al ser una noticia tan dolorosa e impactante, la primera reacción habitual es negar lo sucedido, no querer admitir que tu pequeño amigo no va a volver. Después te encuentras en la fase de protesta o ira. Es bastante habitual que la frustración por no poder hacer nada para revertir la situación se transforme en rabia o ira. Después viene la fase de negación. Buscas, ya de una forma un poco más calmada, formas de solucionar el problema, pese a que este no tenga solución. Seguida de esta viene la fase de depresión, en la que asumes la realidad y entiendes que tu compañero no va a volver. Es una fase muy dolorosa que lleva cierto tiempo. Hay personas que refieren sentir depresión por la muerte de su perro, pues en esta fase del duelo se tienen sentimientos similares a los que se tienen durante una depresión. Puede que no se quiera salir de casa, que aparezca apatía, que se llore todo el tiempo, tal y como en la depresión. Por último llega la fase de aceptación. En esta fase se empieza a producir una pequeña recuperación y se va retomando la rutina diaria, aunque siga produciendo dolor el recordar a nuestra mascota. La duración de cada fase es muy variable, depende del tipo de relación que se tuviera con la mascota y de las circunstancias que rodeaban su muerte. El sentir que tus sentimientos son validados por tu entorno y que tus familiares te comprenden y comparten el dolor permite que el duelo sea más llevadero y que dure menos tiempo. A continuación explicamos qué hacer para pasar el duelo de la mejor forma posible. 1. Hazle un ritual de despedida Con el fin de poder pasar página es importante hacer un ritual de despedida. No es necesario enterrarlo. Muchas veces escribirle una carta a la mascota o decir unas palabras puede ser suficiente para que sea más sencillo cerrar ese capítulo. 2. Crea su legado Otra actividad muy útil es crearle un legado. Es decir, hacer un álbum de fotos o plantar un árbol en su honor puede ser de gran ayuda para poder dejar ir más fácilmente a nuestro amigo. 3. Cuídate Pese al dolor que puedas sentir, cuidarte es muy importante. Come sano, haz ejercicio y procura vestirte cada día y no quedarte en pijama. Esto puede ser crucial a la hora de sentirte mejor. 4. Siéntete comprendido por otros Hablar con otros que hayan pasado por lo mismo puede ser de mucha utilidad a la hora de sentirte comprendido o comprendida. Como decíamos en el apartado anterior, el sentir que tus sentimientos son válidos y que no pasa nada por estar pasándolo mal por tu mascota facilita mucho el proceso del duelo. 5. Dale un nuevo significado a tu vida Antes, gran parte de tu vida se centraba en el cuidado de tu mascota. Es importante que el tiempo que le dedicabas ahora lo cubras con otra actividad que tenga un buen significado. Apuntarte a un voluntariado, por ejemplo, puede ser una gran opción. Superar la muerte de un perro es un proceso similar al de superar la muerte de un ser querido. Por eso te invitamos a ver el vídeo que te dejamos en la tarjeta, en el que te damos más consejos para superar una pérdida. Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online. ¡Gracias!